Esta vida fuerte que me acompaña es de mala raya Malo es mi destino, malo es mi vida y no tengo fe Esta vida fuerte que me acompaña es de mala raya Malo es mi destino, malo es mi vida y no tengo fe Esta vida fuerte que me acompaña es de mala raya Malo es mi destino, malo es mi vida y no tengo fe Yo tuve un amor que me abandonó porque fue bonita Pues te lo di, el ámbito y el beso se me burló Hoy está muy vieja, de que te vieja la sinvergüenza Se prendió la reina y la sinvergüenza es eterno Hoy está muy vieja, de que te vieja la sinvergüenza Se creyó la reina y la sinvergüenza es eterno Yo tuve un amor que me abandonó Todo fue bonita, pero niña la muy perversa se me burló Hoy está muy vieja, de que te vieja la sinvergüenza Se creyó la reina y la sinvergüenza es eterno Hoy está muy vieja, de que te vieja la sinvergüenza Se creyó la reina y la sinvergüenza es eterno Ah, no, ya no, ya no, no, ya no, ya no La sinvergüenza es eterno